La policía de Antioquia culminó con éxito otra operación contra el Clan del Golfo. Esta vez fue desarticulada la banda Los del Hueco. Según las investigaciones, ésta se encargaba de distribuir y comercializar estupefacientes en el municipio de Amagá. 25 de sus integrantes fueron detenidos. Como un outsourcing del Clan del Golfo operaba en Amagá, el suroeste de Antioquia, la banda Los del Hueco, dedicada a la distribución y comercialización de estupefacientes. La policía del departamento logró desarticularla con la captura de 25 de sus miembros y cabecillas. Son capturados alias Danilo, alias Pinche y alias Murdoch, quienes eran los que lideraban toda esta actividad ilícita. Desde hace dos años, este grupo criminal tenía dividido por zonas el municipio, afectando directamente dos instituciones educativas. Ellos habían logrado obtener ganancias alrededor de 1.800 millones de pesos, producto de la comercialización de alrededor de 72.000 dosis de estupefacientes. Los del Hueco tenían el control total de tráfico local en Amagá y sus bienes superan los 1.000 millones de pesos.